El primer paso para iniciar un portafolio de criptomonedas y activos digitales es adquirir bitcoin o adquirir alguna moneda que sea la puerta de entrada para transferir nuestro dinero o nuestra moneda local en activos digitales o en criptomonedas. Los más importantes son bitcoin y ethereum que tienen la mayor capitalización y tienen la mayor infraestructura. Existen básicamente cuatro formas de adquirir estas criptomonedas y nos vamos a enfocar para efectos de simplificar este vídeo. Nos vamos a enfocar en bitcoin pero toma en cuenta que ethereum tiene infraestructura similar. Algunas otras criptomonedas están extendiendo su infraestructura. Por ejemplo, Dash está lanzando cajeros automáticos, está lanzando aplicaciones, pero para efectos de simplicidad nos vamos a enfocar en bitcoin y las cuatro modalidades para adquirir bitcoin. La primera son casas de cambio que son empresas especializadas en la compra-venta de criptomonedas. La mayoría soportan bitcoin y alguna otra puede ser ethereum, como en el caso de coinbase que acepta bitcoin y ethereum. Hay otras que soportan bitcoin y Dash. Estas casas de cambio son empresas especializadas. En algunos casos son reguladas localmente. Aceptan la moneda local. Por ejemplo, una casa de cambio aquí en Estados Unidos acepta dólares. Las casas de cambio en Europa aceptan euros. Bitso, que es una casa de cambio en México, acepta pesos mexicanos, etc. El procedimiento para comprar también es bastante estándar. Registras en el sitio, abres una cuenta. Creas una cartera donde van a depositar tus bitcoins, tus criptomonedas y asocias una forma de pago a tu cuenta. Puede ser una tarjeta de crédito débito o puede ser una cuenta bancaria. En algunos casos aceptan también monederos electrónicos como Skrill. La lógica es estándar. Abres una cuenta. Seleccionas un método de pago. Y una vez que está verificada tu cuenta, dependiendo de la jurisdicción en la que te encuentras, puede ser que te pidan documentos de identificación personal como pasaporte o licencia. Casi todas las casas de cambio institucionales van a tener algún requerimiento de verificación de identidad para efectos de evitar el lavado de dinero, para poder proporcionar esa conexión con el sistema bancario local. La segunda forma de adquirir bitcoins es de persona a persona. Hay algunos sitios como LocalBitcoins que conecta compradores y vendedores. Hay algunos otros mercados descentralizados. Y básicamente es una transacción de persona a persona. Tú entregas el dinero o acuerdas el método de pago de bitcoins. Y la persona que tiene los bitcoins que te está vendiendo, te va a transferir los bitcoins a tu cartera. Hay vendedores que aceptan depósitos bancarios o transferencias vía Paypal o alguna tarjeta de regalo, Western Union. Hay muchas opciones de pago y esto va a depender y está controlado únicamente por el vendedor. En el caso de este tipo de transacciones de persona a persona, a menos que conozcas a la persona o que la persona tenga ya una reputación establecida y representa un riesgo, generalmente para transacciones mayores se recomienda el servicio de un escrow, que es un intermediario que va a asegurarse que las dos partes están cumpliendo con su compromiso en el trato y entonces libera los pagos correspondientes una vez que está seguro que las dos partes han cumplido. En este tipo de transacciones, los sitios que conectan a compradores y vendedores tienen sistemas de calificación de los usuarios. Entonces, recomendamos siempre buscar hacer transacciones con aquellos que tienen buena reputación o personas que conozcas. El otro caso es también de persona a persona. Si tienes algún familiar, conocido o amigo que está vendiendo Bitcoin o que sabes que tiene Bitcoin y quisiera venderlo, puedes hacer la transacción personal directamente. La tercera opción son cajeros automáticos y esta es una infraestructura que está creciendo rápidamente. Hay empresas que están instalando cajeros en muchos países y esto va a depender básicamente de dónde estés ubicado. Generalmente, en todas las ciudades principales están surgiendo los primeros cajeros automáticos y son básicamente como el cajero de un banco en el que vas a proporcionar el método de pago, que puede ser tarjeta de crédito o débito, que puede ser efectivo. En algunos casos hay cajeros que aceptan efectivo y esto, otra vez, depende mucho de la localidad y depende del operador del cajero. Hay cajeros automáticos que piden verificación de identidad, ya sea a través de escanear un documento o piden validación de un número de teléfono celular. En el caso específico aquí en Dallas hay varios cajeros en los que no se requiere ninguna verificación, que están también conectados a la red de LocalBitcoins. Aceptan únicamente pagos en efectivo y ahí se pueden comprar y vender bitcoins utilizando dólares. La cuarta y última opción son tiendas físicas o kioscos en algunos centros comerciales. Hay redes que están ofreciendo a los negocios una forma de ingreso adicional, una fuente de ingresos a través de la compra-venta de bitcoin. Hay emprendedores, sobre todo en Latinoamérica, que están viendo el potencial de negocio y ofrecen de manera, algunos informal, algunos formalmente ofrecen la compra y venta de bitcoins. Generalmente, en estos locales vas a ver un anuncio o una calcomanía o un letrero afuera del negocio donde dice que se compra y vende bitcoin. Toda esta información depende mucho de tu localidad, sobre todo los cajeros y las tiendas físicas. Los intercambios, esos son accesibles a través de internet. Internet depende del país en el que estás, qué intercambio puedes utilizar, qué moneda puedes utilizar. Por ejemplo, las casas de cambio, particularmente en Europa y Estados Unidos, tienen algunas restricciones en cuanto a las monedas y los países a los que pueden dar servicio. La demanda de bitcoin está creciendo muy rápido y estas son las cuatro formas principales de comprar bitcoin. Si tienes alguna forma que prefieras, si has tenido experiencia comprando bitcoin en algún intercambio o en algún sitio, puedes dejar un comentario aquí abajo de este video. Y si no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para que lo hagas y seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.